de la fecha 2 de la segunda etapa, todo está caliente, Barcelona no pudo con un delfín esta es la tabla de posiciones gente, así está la tabla de posiciones de esta Liga Pro 2022 la acumulada gente, en primer lugar Universidad Católica seguido por Liga de Quito y Barcelona de octubre y cuatro equipos pelean el descenso, Mancara, Cumbaya, 9 de octubre y técnico universitario vamos a ver con la fecha de Cumbaya vs Gualaceo, un partido muy interesante donde Cumbaya y Gualaceo han perdido piezas fundamentales para esta segunda etapa para mí este partido quedará en un empate, para mí es un empate creo que será un partido muy interesante donde veremos a Cumbaya y Gualaceo dos equipos que se han desarmado este partido es Orense-Macara, la última vez que se enfrentaron, Orense le ganó 2 a 1 un partido muy interesante donde veremos los de Machala, que tal le va de local un partido muy interesante pero esta vez me lo voy por Orense, creo que el equipo local se ha parado bien de local y no ha perdido algunos partidos de locales, por eso mi predicción es que gana Orense Liga de Quito, Deportivo Cuenca, partido interesante, un partido que siempre ha sido un partido clásico entre Liga y Deportivo Cuenca, la última vez que se enfrentaron Deportivo Cuenca le ganó de local pero Liga Deportivo Cuenca creo que se lo llevarán los locales, creo que Liga de Quito tiene un equipazo y lo está demostrando con los esfuerzos que trajo Andangondo, que está aprendidísimo por eso mi predicción es que gana Liga de Quito, el técnico y Barcelona por eso un partido donde obligado Barcelona a ganar su partido, porque perdió en la fecha 1 y está fechado obligado a ganar, por eso me lo voy por los visitantes, creo que Barcelona tiene un gol la mínima, 1 a 0, 2 a 0, es un partido donde Barcelona está obligado a ganar, porque el empate no le sirve para nada por eso mi predicción es que gana Barcelona, entre Uchurruna y el Super 9 o el Super Galáctico que se ha reforzado muy bien para esta segunda etapa, mi predicción es que gana 9 de octubre creo que 9 de octubre tiene un equipazo y tiene figuras que le ayudarán muy bien para este partido ante Uchurruna, mi predicción es que gana el equipo de 9 de octubre mi predicción es que gana 9 de octubre Guayaquil City, pero en esta predicción para mí creo que este será un partido muy bravo, para mí me le voy a un empate creo que Guayaquil City está demostrando que es un equipo bravo y de local para mí es un empate, partido más esperado, ML Independiente del Valle que se jugará el día 17 a las 19 horas en puntos, un partido muy bravo entre dos equipos que de Leic se van a quitar puntos, mi predicción es un empate las últimas veces que se han enfrentado entre ML Independiente han quedado en empate por eso yo creo que no va a cambiar nada, va a ser un empate Delfín-Aucas, un partido muy interesante el día lunes 19 horas en puntos un partido que se jugará en esta fecha 2, donde los dos están en ansia de seguir su partido entre Delfín y Aucas, ha ganado Aucas, pero es un partido muy interesante que me le voy por un empate, tu predicción es aquí en la cajita de comentarios y vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa donde los partidos calientes están Deportivo Cuenca y otro partido interesantísimo cómo va Barcelona en su visita a técnico universitario y vamos a ver qué pasa en esta liga pro, si todo está caliente o qué pasa